Miles de agricultores y ganaderos se manifestaban simultáneamente en las cinco capitales de provincia para denunciar la falta de soluciones a los problemas del agua, de la PAC o de las zonas cepa, entre otros. La caza menor, los conejos, que están destrozando las cepas de todo lo que es la parte de la mancha, toda la parte de la mentira. Los cobros de las ayudas que nos den el de lo ecológico desde el 2015 a la mitad, el 2016 ya en las fechas que estamos. Nos afecta especialmente el PDR, la polémica con la agricultura ecológica, el famoso tema de la PAC, que la PAC te pueda llegar a una fecha que más o menos puedas controlar a la hora de llevar cualquier negocio. Mi caso particular es el precio del cereal y la gestión del PAC, que es muy mala gestión y el precio del cereal muy barato, porque está casi igual que cuando estaba mi padre en el campo hace 15 o 20 años. Las incorporaciones de jóvenes agricultores que todavía no las han pagado el año pasado, los planes de mejora y todas esas cosas, que prometen y luego no cumplen. Los daños de la fauna silvestre, la mala gestión de la consejería, también estamos reivindicando la política del agua y también reivindicamos las negociaciones de la PAC 2021. Porque es mi vocación, yo nací, bueno, me emociono, es así, y veo que nos lo van a quitar, que van a por nosotros, de verdad. Y es una pena, es una pena, porque qué de futuro dejamos nosotros a nuestros hijos, a nuestros nietos. Las manifestaciones han comenzado a las 12 de la mañana en la Delegación de Agricultura, donde, como señala el presidente de Asaja en Castilla-La Mancha, se ha entregado un documento con las reivindicaciones y donde decenas de tractores se han sumado a la marcha con el lema «Sin campo no hay vida». En la tabla reivindicativa le hemos entregado al responsable de la Delegación de Agricultura para que se la trasladara al consejero y ahora le trasladaremos al Gobierno Nacional otra serie de reivindicaciones que también tenemos. Una manifestación que no dudará en repetirse en el caso de que no consigan soluciones.